Hoy por ti soy feliz Su amor me transformó y mi vida cambió Fui vagando en los caminos que la vida me enseñó Caminando yo sin rumbos, por senderos sin valor Insumido en un llanto de tristeza y desamor En un mundo de tinieblas ya pienso mi corazón Hoy por ti soy feliz, eres todo para mí Su amor me transformó y mi vida cambió Hoy por ti soy feliz, eres todo para mí Su amor me transformó y mi vida cambió Y creí en los amigos que el dinero puede dar Fui cayendo en el abismo del destino sin pensar Fui gastando mi existencia en mentira y vanidad Persiguiendo los esquemas que te da la sociedad Hoy por ti soy feliz, eres todo para mí Su amor me transformó y mi vida cambió Hoy por ti soy feliz, eres todo para mí Su amor me transformó y mi vida cambió Este mundo de tinieblas que numbraba mi brazo Y una luz que me alumbraba, pero ciego estaba yo Una voz que me gritaba, ábreme tu corazón Que sanaré tus heridas simplemente por amor Liberaste mi vida, encaminaste mis pasos Me sacaste del lodo y ahora estoy en tus brazos Liberaste mi vida, encaminaste mis pasos Me sacaste del lodo y ahora estoy Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti yo soy feliz Tú me sacaste del lodo y llenaste mi existir Liberaste mi vida, encaminaste mis pasos Me sacaste del lodo y ahora estoy en tus brazos Liberaste mi vida, encaminaste mis pasos Me sacaste del lodo y ahora estoy en tus brazos Todos tus esquemas, todos tus esquemas Y nunca mires atrás Sigue las sueños de Cristo y tu vida cambiará Liberaste mi vida, encaminaste mis pasos Me sacaste del lodo y ahora estoy en tus brazos Liberaste mi vida, encaminaste mis pasos Me sacaste del lodo y ahora estoy en tus brazos Juan Liberaste mi vida, encaminaste mis pasos Liberaste mi vida, encaminaste mis pasos Me sacaste del lodo y ahora estoy en tus brazos Liberaste mi vida, encaminaste mis pasos Me sacaste del lodo y ahora estoy en tus brazos ¡Gracias!